Cuando hablamos de Assassin's Creed Origins es cuando todo el mundo se pone nervioso Y más si tratamos temas como el que vamos a tratar hoy Como veis en el título chicos, la vuelta de Arno en Assassin's Creed Origins Pues hay más de una pista que podría confirmar que Arno vuelva en Assassin's Creed Origins Pero como Rafiti tío, pero si vaya que es el protagonista de Assassin's Creed Origins Si el juego transcurre mucho antes que lo ocurrido en Assassin's Creed Unity ¿Qué me estás contando tío? Pues bien, poneros bien cómodos porque vais a flipar con toda la info Ahora sí, ya sí chicos, comencemos con el mega vídeo, let's go Assassin's Creed Unity fue un juego que salió a finales del año 2014 Un juego que salió incompleto, un juego que a la gran mayoría de los fans de Assassin's Creed decepcionó Porque fue un juego que salió inacabado, fue un juego que salió con muchísimos bugs, con errores mientras jugabas Pero eso no quita que fuera una idea buena, una idea que quizás si hubiera sido bien ejecutada Estaríamos hablando de uno de los mejores Assassin's Creed que se han hecho nunca Nos encontramos con el personaje principal que era Arno Pero es un personaje que tenía algo que llamó la atención Una vez hemos nombrado a Assassin's Creed Unity y Arno tenemos que ir directamente a Assassin's Creed Origins Assassin's Creed Origins empezó su desarrollo justo antes de que se lanzara Assassin's Creed Unity Por lo cual Ubisoft cuando lanzó Unity ya estaban trabajando en Assassin's Creed Origins Vale chicos, en Assassin's Creed Origins nos cuentan el inicio de la hermandad Estamos en los años antes de Cristo Entonces, ¿cómo es posible que vayamos a poder jugar con Arno en Assassin's Creed Origins? Pues bien, tenemos que volver a Assassin's Creed Unity y más concretamente a su DLC Dead Kings o Reyes Muertos en español Al final de este DLC, Arno entrega un fragmento del Edén a un asesino que le dice Llévalo con Almualín al Cairo El Cairo es una ciudad de Egipto Y Almualín no significa que sea Almualín de Assassin's Creed 1 Almualín significa mentor Vale, pues aquí ya tenemos lo que viene llegando a ser una primera referencia a Egipto Pero vuelvo a decir lo mismo ¿Cómo es posible que Arno aparezca en Assassin's Creed Origins cuando estamos hablando de que Assassin's Creed Unity Está en una época histórica de más de mil años respecto a Assassin's Creed Origins? Pues bien chicos, en Assassin's Creed Origins vamos a tener una especie de misiones que son momentos exóticos Que es lo que yo pienso que va a hacer referencia, por ejemplo, a lo de la serpiente gigante que vimos en el trailer Pero bien, yo mantengo mi postura frente a lo que he dicho varias veces en el canal Yo pienso que vamos a ver otros momentos de la historia en Assassin's Creed Origins Y me atrevería a decir que incluso con otros personajes Más o menos como pasó con Syndicate que vimos a Nidia Frye durante el periodo de la Primera Guerra Mundial Pues bien, yo pienso que va a pasar exactamente lo mismo con Assassin's Creed Origins Pero no me baso en esta única pista, no, por supuesto que no A esa pista hay que sumarle un comentario que hizo el actor que da vida a Arno Le preguntaron si podía confirmar si iba a aparecer en el nuevo Assassin's Creed Origins Y hace una mención como a Metahistorias Que es lo que os he comentado como pasó en Syndicate con Nidia Frye Y el actor que da vida a Arno dijo No puedo ni confirmarlo ni negarlo Al ver esto ya lo primero que se te viene a la cabeza es decir Joder, cuidado que puede que esté trabajando en el proyecto Pero claro, también puede ser que no confirme y niegue nada Porque no sepa nada de Assassin's Creed desde que dejó Unity Pero a esto chicos hay que sumarle una cosa más Y es que la actriz que da vida a Viso, o Torre en español Ella sí confirmó que no iba a aparecer en Assassin's Creed Origins Es decir, los actores que dan vida a personajes de Assassin's Creed No tienen ningún problema en confirmar si no van a aparecer en el nuevo Assassin's Creed Y esto lo hemos visto con la actriz de Viso ¿Qué pasa? Que el actor que da vida a Arno Podía haber confirmado perfectamente que no iba a volver a dar vida a Arno Que no iba a aparecer en Assassin's Creed Origins Pero no ha sido así Por lo cual chicos estamos hablando de que el regreso de Arno es bastante probable A su vez si recordáis el vídeo que sufrí hace unos días del fruto del Edén Donde se hacía mención a que podía estar en el juego Recientemente ha salido un calendario donde se puede ver una imagen Que está el fruto del Edén Por lo cual el fruto del Edén va a volver a Assassin's Creed Origins Ah claro, que no sabes si he visto ese vídeo Es normal, es que no sé si Youtube lo notificó Espero que esta vez vaya bien con lo de los likes y visitas Pero Rafiki tío, ¿vas a acabar el vídeo aquí? No, todavía no porque quiero hablar de un tema más El hecho de que Arno fuese a Egipto en un momento de la historia Me hace pensar que vamos a ver más de un fragmento del Edén Porque si os fijáis chicos, la manzana del Edén de Assassin's Creed Origins Creo que no es la misma que en la calle de Unity Porque es mucho más pequeña Por lo cual esto daría a indicar que va a haber más de un fragmento del Edén En Assassin's Creed Origins Es decir, nos vamos a poder encontrar posiblemente con el fruto del Edén Bueno, posiblemente confirmado con el fruto del Edén Y es posible que nos encontremos con el Ant Con otro solario No sé chicos, de verdad, esto está cada vez más interesante Y tengo muchísimas ganas de saber más acerca de Assassin's Creed Origins Así que hasta aquí lo que viene a ser este mega vídeo chicos Espero que os haya gustado Ahora os toca a vosotros, poned en los comentarios Que os parece la idea de que Arno pueda volver a la saga de Assassin's Creed Y sobre todo si creéis que esto es posible Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro mega like Y ya sabéis, si me veis de vez en cuando por el canal Y no estáis suscritos por alguna razón Os invito plenamente a que os suscribáis Ahora sí que sí chicos, nos vemos en el próximo vídeo Adiós